Vamos a ver la sonorización de un estadio olímpico con un aforo para 60.000 personas. Concretamente se trata del estadio Lluís Compagnis de Barcelona, que tiene una zona de audiencia de unos 100 metros desde la primera fila hasta la última. En este caso, va actuando del Grupo Metallica, que en su Gira Worldwide Tour ha optado por sistemas Meijer Sound americanos. Como sub-graves podemos ver que detrás de los linearrays principales L y R tenemos un arreglo de sub-graves volados. Aquí tenemos un linearray de sub-graves y aquí tenemos otro. Además, van a ir complementados por un arreglo de sub-graves en FIRE. Podemos ver que se ha dispuesto un arreglo en FIRE, en L y en R. Es decir, un sistema de sub-graves aquí en la izquierda y otro arreglo de sub-graves en la derecha. Aquí tenemos un detalle de los sub-graves en arreglo en FIRE. En este caso, se trata de un arreglo en FIRE de cuatro elementos. Sabemos que se puede hacer con dos, pero es más efectivo hacerlo con cuatro. Podemos ver que hay cuatro stacks. El primero, que está aquí más cerca de la audiencia, el segundo, el tercero y el cuarto. Cada stack consta de seis sub-graves. Es decir, que en total tenemos 24 cajones de sub-graves en la derecha haciendo el end-fire. Si recordamos, el end-fire consistía en ir retrasando gradualmente los stacks delanteros para enfasarlos todos en la parte de la audiencia. De esa manera conseguimos cancelar en el escenario y en los laterales. El retraso sería progresivo, por tanto, el primer stack llevaría más retardo, el segundo menos, el tercero menos y el cuarto ya no llevaría ningún retardo. Con esto lo que conseguimos es una proyección hacia delante de toda la energía y una cancelación trasera y lateral. Por tanto, vamos a evitar la interacción entre este arreglo derecho de sub-graves en FIRE y el izquierdo que tenemos en el otro lado del escenario. Gracias a la distancia de unos 40 metros y a ese arreglo en FIRE conseguiremos evitar el filtro peine en la zona de audiencia que está por aquí en el centro, ya que prácticamente la interacción será nula o mínima entre este arreglo y el otro. Es decir, que la energía de estos sub-graves prácticamente no va a llegar a este lado y la energía de estos sub-graves no va a llegar a este lado de la derecha. Por tanto, podríamos decir que este arreglo en FIRE va a cubrir toda esta gente de aquí y solamente esta gente de aquí y el otro arreglo va a cubrir solamente a la gente de la izquierda, pero nunca van a llegar al otro extremo del escenario. Por tanto, el arreglo en FIRE viene muy bien para minimizar el filtro peine y minimizar la interacción entre dos sistemas L y R como está aquí. Por eso recordemos, cuando tengamos sub-graves en L y R y no tengamos más remedio que ponerlos así, es conveniente realizar alguna técnica que cancele en los laterales, ya sea cardioide o en este caso en FIRE. Además, para cubrir al público que está justo debajo de esos sistemas de relevo, donde la caja inferior del relevo ya no puede cubrir, que sería esta gente que está aquí en pista, se ha complementado el sistema mediante unos front-fees laterales, también conocidos como infills, justo debajo de los relevos, que son estas cajas de line array de tres cajitas encima de sub-graves cardioides. Podemos ver que tenemos debajo de esos infills un sistema de tres sub-graves cardioides, ya que los dos, el de arriba y el de abajo, miran hacia adelante y el del medio, mira hacia detrás, completados con otro stack de tres sub-graves detrás, también cardioides. Esto tanto aquí en la derecha como aquí en la izquierda, ya que es simétrico. De esa manera evitamos que la bola de sub-graves pueda llegar al cámara que está aquí y a todo el sistema de front-off house, a la mesa de mezclas donde están los técnicos. De esa manera evitamos que la bola de sub-graves pueda llegar al cámara que está aquí en la derecha. De esa manera evitamos que la bola de sub-graves pueda llegar al cámara que está aquí en la derecha. ¡GRAD! 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 ¡Gracias!